Escuchen este ruido, se llama Tangulu y es una golosina china super crujiente y hoy vamos a ver si nos sale. Arrancamos sacándole las hojitas a unas fresas, a unas frutillas, también puede ser cualquier otra fruta que ustedes quieran. Y le vamos a clavar un palito de bambú, las vamos a dejar reservadas y vamos a hacer una especie de almíbar. Y cuando esté bien burbujeante y con un color tostado, ya vamos a poder hacer nuestros Tangulus. Y ahora agarramos nuestras frutillas, las embebemos en el almíbar y listo, dejamos enfriar y miren. Yo no les puedo explicar lo rico y crujiente que es esto, háganlo.